Hola amigos, pues estamos aquí de regreso en esta tarde, y quien está aquí a mi lado, pues nada más y nada menos que el mago Aries, y Aries, un aplauso por favor, muy bien, ¿cómo estamos? Oye, muchísimas gracias por habernos aquí esta tarde, ¿cómo está el mundo de la magia? Pues el mundo de la magia, algo de la magia, algo de lucha con la fuerza, que ahorita concibe comillas novedosas, con la fuerza de las esposas nuevas, pero tú dices que el mundo de la magia estaba haciendo ese mismo. Sí, desde hace poco platicaba con el mago Castelo, y yo le decía a mí, ¿no es más difícil la vida con el mago Castelo? El mago Castelo, es un amigo, es como por aquí, y yo le decía a mí, ¿no es más difícil la vida con las fiestas? Porque ya los niños, como ven todo el internet, ya traen su teléfono, el smartphone y toda la cosa, pero realmente ya yo creo que con los paliados ya no los quieren mucho, y con los mago de repente no sé cómo está la situación. No, yo creo que los niños son los mismos, nada más que con más información. Obviamente no tenemos que actuar a los tiempos, siempre el modelo evolucionado y no puede ser lo mismo que hace 20 años, ni lo que hace el siguiente año, no que hace 40 años, va a cambiar los tiempos, va a cambiar las formas, pero la gente, los niños, siempre va a ser el gran tipo de niños, van a divertirse, y es que es igual, nada más que con más información. Sí, y si quieres que ir mejorando los lujos, así que... Sí, generalmente está organizando a lo nuevo, a lo que es internet, a conectarte con el público, con los nuevos medios, a llegar a la gente con los nuevos medios que se ha cambiado, a cambiar la forma de función, entonces tienes que adaptar a esos nuevos medios. Sí, porque estaba viendo en tu sitio, en Facebook, ahí sale, una persona que te mandó una foto del 82, una cosa así. ¿Desde cuándo estás trabajando? Yo empecé a los 16 años, en el año 77, o sea, es el 40 años, en diciembre de nuevo, yo empecé a la primera función, pero en la primera función, pues muy pequeña, a los 16 años de vivo, y ya realmente empecé a trabajar ya profesionalmente, profesionalmente, yo empecé a enfuerzo, con informes, en la televisión de los dos, a los 18, en el año 79, en el 79, fue el primer programa, se fue consentido, a ver, entonces se llamaba la Casa de los Totores, entonces, es una realidad de ese año, pero entonces, ya en el 81, ya que se probaban más fuertes, un par de 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 un día, de la natura de la noche, y ahí, ya me seguí, ¿no? ¿De ahí a ella? ¿De ahí a la casa? Oye, y acá, ¿dónde estás presentando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues serían los privados, sobre todo, mi vida, a las dos, a las dos serían los privados, de ser, tanto una fisa, también una fisa de adultos, o para la empresa, el lanzamiento de productos, llevar mucho con la magia, que hay alrededor de un producto, para la presentación de ellos, en televisión, ahora, vamos a ver con los hijos, pero sí, el recorrido, que siempre he hecho, ¿no? de la semana pasada, él sube con el coque bar, o así, incendio, recuerdo, él sube con la camina, la cantina de Tumbo, la semana pasada, oye, fue agarrado un programa, que sale en abril, hasta la mollo, oye, ese programa, ¿no? ¿Y a exterior, o al interior de la república? Es algo poco, la mayoría de los tipos de trabajo, se concentra aquí, en la ciudad, es donde más, más, tiene mi fuerza de trabajo, y de dónde sacan los nuevos trucos, o de cómo es que van evolucionando, los nuevos de los malos, bueno, yo creo que está alimentando lo que hay, lo que existe, yo creo que la base, la magia, es la misma, lo que cambia los malos, es la propuesta que tiene cada malo, para presentar un problema de la magia, eso es como nosotros, somos intérpretes del malo, somos unos actores que representamos un malo, en el escenario, y lo que nos diferencia a cada uno, es la propuesta que tengamos, por cierto efecto, y lo que pongo así de fácil, es como verse toda una canción, la esa primera le cantó la, yo y yo, y yo, y pues pasó a un desafío, de cierta forma, llegó Frank Sinatra, campeón, y yo, y yo, y la hizo un clásico, entonces, ¿cuál era la diferencia? pues la propuesta que tenía, la felicidad, todos los arreglos, la voz, la personalidad, igual pasa con los magos, puedes ver un juego de magia, con un mago, y decir, X, ¿qué te pasó? no te gustó, lo puedes ver con otro mago, y se te va a hacer sensacional, es una forma de presentar, el juego, la diferencia que está en el barrio. ¿Y en el tema de los animales, es que, últimamente, es muy difícil, en cuanto a algo de los circos, me refiero, de que revieron a la, los circos normales, pero la ley está muy clara, la ley es para los circos, en lo de, restringidos animales, en el momento dice, en el teatro, que yo sé cómo es una restricción, representada a un animal en el teatro, está muy específica, que la ley es para espectáculos, circenses públicos o privados, de que ya se quema el público, o para las soluciones que le tiene el circo, pero no dice nada de no usar animales, en otro lado, cosa que es una ley, de un gusto, porque, si alguien cuidaba a los animales, eran los circos, claro, existe el maltrato, tal vez en alguna persona, en el circo, como lo existe, en cualquier parte, en cualquier cárcel, dentro de la ciudad, yo creo que esa ley, de la de seres, para el maltrato, al animal, en general, no castigar al circo, como un culpable, que no lo es, si ustedes checan las estadísticas, y lo dicen los niños del circo, un elefante caudideño, vivía más, que un elefante de su vida natural, porque tiene doctores a cuidado, obviamente, una persona que tenga un elefante, lo va a cuidar, lo va a apachar, de la cariño, o de las personas que yo, como soy del circo, que tiene a los animales, se enamoran de sus animales, los culpados, no son pantones, son guiñas, y entonces, esa es una ley injusta, porque, podemos ver en la calle, como hay gente que plantea un perro, como hay gente que le prende fuego, a un perro, a un gato, o de la misma forma, de matar a una rata, creo que hay formas, entonces, ¿cuál es la, en sí, o cuál es la verdadera, la idea, el no maltrato a los animales, o el que sí los dejen animales, sería preguntar, ¿cuál es la idea de esta ley? Así es, yo también, he sido ahí, con una muy mala ley, siempre les he dicho a la gente, por ejemplo, los tigres, hay más tigres, en zoológicos, y en círculos, anteriormente, que no se había, en estado natural, entonces, si tú acabas, con toda la parte, de los círculos, para estudiar, y después, ya hay un momento fuerte, diciéndole, que no son lógicos, que no sé qué, pues vamos a dejar, con los animales, con las especies, aparte, aparte, es una forma de, el ciclo de animales, es una parte de, de dar a los niños, a conocer los animales, no sé qué, en algunos pueblos, en algunas partes de ciudades, mismas colonias, en nuestra ciudad, hay niños, que nunca han visto, subía un tigre, un elefante, por la muerte, ni la posibilidad, de llegar a un, a un zoológico, por sus condiciones, pero cuando llegue al ciclo, puede tener, ese acercamiento, con los animales, puede tener, ese acercamiento, con los animales, que era favoroso, no es una forma, de que los niños, pudieran tener, esa facilidad, de ver un animal, cerca, y más que nada, sin por ciertas gracias, este, en el ciclo, no, claro, así es, para, para ser rectificados, todo, yo creo que, sin modificar, lo tenemos que, hay que modificar, y realmente, sin luchar, sin luchar, contra el mandato animal, creo que estamos de acuerdo, todos, los mismos dueños, de ciclo, sanos, yo creo que, también, en cuenta del mandato animal, que porque haya habido, dos, tres, tomas de, gente de ciclo, animales, no quiere decir, que todos los hijos, sean iguales, este, porque, para eso nos vamos, a lo mejor, hay videos, donde, dos, tres personas, o muchas más, golpeando a sus mujeres, eso quiere decir, no quiere decir, que todos, golpeen a sus esposas, o sí. Así es, exactamente, oye, y, ahora, ya de otros temas, haces eventos privados, y, ya, que tenías, para niños, para adultos, para adultos, este, para la empresa, y ahorita estamos, en el principio, sobre comedia, en el sexo, ya, que nos reunimos, es un solo de adultos, lo hemos dado, que se tarda en el pueblo, y, en las partes, se llama, revolucro de comedia, revolucro de comedia, una revolucro de comedia, una revolucro de comedia, y, ¿qué es eso? Diferentes estilos, diferentes, facetas de comedia, como, está, con la foto, que es un gran comediante, está, Alex, del castillo, que es sensacional, con, su abajo del mar, que todos, que no lo hemos visto, creo que no lo han visto, está, el mundo migre, que es un excelente, el cloro, que tiene una comedia, nata, y, aparte, la llena, la genética, que es una parte, con un pato migre, está, este, Pepe Cadarelli, que es un excelente, imitador, al igual que su hija, que es una chica joven, con un talento impresionante, que yo creo que va a, está dejando mucho, ha venido mucho campo en la historia, creo que va a ser, de las que va a marcar la historia, como comedia, en la ciudad de México, y en la magia, de comedia, ¿no? Magia de comedia, Magia de comedia, para adultos, este, con los programingos, es comedia antes, cada quien presenta, parte de sus números, no su show completo, porque no acabaría el show, el día, este, porque, bueno, otra vez, en mi show, show se secha tres horas de solita, o se ha visto cuatro horas a parales, entonces, cada quien mete, una rodada de su show, y luego hacemos cosas juntos, nos reunimos para hacer sketch, de comedia, este, muy chistosos, donde participamos todos, entonces, está muy divertido, ¿y dónde se presentan eso? Estamos, ahorita nos vamos, hemos todo presentado, el probó, nos fuimos a ver en mazo, en abril, nos ha dado la, en que, como vamos a estar, yo, por el día de mayo, nos vamos a presentar, en, en, y a cuanta, y después, en el escenario, que es donde no sé, que nosotros presentamos, con este espectáculo. Yo, bueno, creo que, este, a mí me ha dado solución, cuando, con esas nuevas, este, funciones, en estos nuevos espectáculos, porque, depende de la ciudad, es que no haya empezado a perder, el ímpetu de la, de la vida nocturna, y déjame decirte, porque, yo veo aquí en Guadalajara, este, que muchos días, se presentan, muchísimos, como digan, mucho más que aquí, en la ciudad, depende de lo que hay en las ciudades, no sé, no sé si, ya está muy estimatizado, pero, hay algo que había, en la ciudad, uno de los que se mató, mucho tiempo, la vida nocturna, porque, en la vida nocturna, conocemos los alumnos, pero, en el tiempo, se cayeron, muchos de ellos, el cap, que era la, era como el, el ícono, el símbolo, entonces, entonces, a raíz de eso, no se presentamos, la vida nocturna, a raíz de eso, también, toda la delincuencia, la noche, la gente, no se tendría miedo de salir, entonces, yo creo que se está recomando, se ha recomando las ruedas de Monterrey, hay muchos, pero usted tiene razón a eso, también depende de que tanto, que tanto, cada región del país, va a ir a Monterrey, hay una cantidad de conediantes, es típico, ir a Monterrey, en Monterrey, o sea que aquí, se están, en el mercado, que pueden ver mucho. Y ojalá, que no haya más espacios, ¿verdad? Sí, más espacios, sí hay, sí hay, seis espacios, pero yo creo que debe haber mucho más, porque hay que decir que era divertido, sí hay. Claro, y bueno, vamos a hacer el mundo, debemos, de, a ver, 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 Así es, y siempre vamos a salir. Es un poco difícil porque ahí hubo un accidente de una escoteca ya muy famosa hace unos años y hasta la fecha se sigue destigmatizando a todos los lugares. Entonces es como criminalizar a los que quieren divertirse en el día de hoy. Desgraciadamente porque ahorita tenemos el tema del accidente de reforma que todos conocemos desde los viernes. Y es como uno le está buscando culpables. Es que es un riesgo, es un riesgo de la tanta información, mala información que ejerce y ya estamos dedicados a buscar a nosotros. Antes de que el juez lo tome ya los hombres de granos culpables. Y es una presión, perdón, es un riesgo de que el presidente se le diga, no, 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 no. Por su historia genética, por su historia asingente, por su historia asingente, pues es decir, se escuchó mal. Pero como se hizo mal, se hizo mal y sí, estaba pensando precisamente, porque es curioso, normalmente ahorita todo el mundo lo quiere pinchar, todo el mundo quiere protestar, pero ¿qué pasa los fines de semana? Todos se pasan por WhatsApp los puntos mañana del proyecto. Y ¿quién sabe cuáles accedentes han enviado con muestra? Gracias a ese documento. No podemos saber por qué no existieron, porque no existieron las accedentes al proyecto que los ayudó, que tuvo a la persona que pudo haber causado una serie similar a la que pasó, o mucho peor. Y ahí están mandando la aplicación del alcoholímetro, y haciendo coraje, porque nos paró el alcoholímetro, y este, pero gracias a eso, ¿quién sabe cuánto? No podemos saber que ese accedente ha enviado igual, menor. Y este, yo creo que todos debemos asumir una responsabilidad. ¿Y se ha querido invertir con responsabilidad? Claro. Están las campañas de conductor destinado, ya hay mucho transporte en la noche. O sea, tenemos ya, hay mucho transporte, hay salud. ¿Qué trabía aquí en el régimen? Sí, yo creo que hay forma de desagradicar, con todos los sistemas de transporte que hay, tanto privados como públicos. Este, pero no desgaste, no desgaste, sí, nosotros muchas veces, este, cuando se desgaste en la casa, invitamos a los, les invitamos a los amigos, ¿qué es desgaste? ¿Qué es desgaste? ¿Qué es desgaste para evitar eso? Así es. Este, vamos a un corte y regresamos porque el sueño es el sonido. Pues, a su vez, para acá, Dulce, por favor, un aplauso, chiquita, ¿de acuerdo? ¿Cómo estás, Dulce? No, este, por favor. Ahí. ¿Cómo se fue, Dulce? ¿Qué pasó? La ciudad, que como siempre, es una locura, ¿o qué? Mira, la ciudad es una locura, pero más que la ciudad tan bella, la gente. Fíjate que, bueno, del metro, ya sabes, te sacan, te meten, me aventaron una estación afuera, hay cosas cotidianas que vives, pero que si no es por eso, ¿cómo muestras que estás vivo? Así es, sí, así es. Cuando es de la población de la ciudad, también, tampoco lo hay. Ah, así es. Oye, me encantaba que hay con el marzo. Ahí, Santi, nada más y nada menos. Pues, sí, la verdad es que es porque, pues, sí, estamos de la ciudad, que es una de las ciudades que vamos así, este, ya, ya quisieron ponerle tres en el techo de no levanten los pies porque le dan en el lugar. Sí, pues, sí, que ahorita también, que no hayan también una reforma, pues, yo les siento una reforma, que yo sabía que estar en la zona de la zona de la zona de la zona. ¿Qué causa se ha hecho la reforma del metro bus? No sabía que estaba en obra, sabía que iban a ser los del metro bus, pero no sabía que habían quedado en obra. Y sí, ahorita, pues, si son males necesarios, este, cuando haya hecho un bus, o crear, en agosto del pasado, entre, qué molestios pasar por allá. Pero, 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 pero a futuro son. Pues, para hacer la solución, la verdad es que ojalá, sí, se ayude a, a mejorar, este, también un poquito en nuestra forma de usar la ciudad, porque donde se mete el metro bus, yo siempre sabré que encontrar, porque ha acabado con nuestras ciudades, porque se ocupa las dos o tres cantidades de energía, y luego, ojalá, en un poco de tiempo, este, también nos transforma, a las dos, 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 a las dos. yo y luego yo, entonces la educación en el servicio público y el mismo al cruzar que se cruzó en la calle con tres plantas de educación y al el el gran intento no solo el que maneja sino el que me va bien el que cruza en la esquina, el que va a ser parada un motorbolso o un camión en segunda fila entonces es educación en general, yo creo que de todos yo creo que es como una buena relación yo creo que sí y es algo que nos falta, yo siempre he dicho que en las secundarias cuando uno te vea una clase yo creo que desde la primaria ¿verdad? porque mira que pues tienen que aprender que la base principal de la paz es el respeto si no aprendemos a respetar de verdad que nos va mal en la vida entonces debía haber una clase especial de la cultura la educación la ciencia como le quieran llamar del respeto como decía ¿cuál es el respeto al derecho a los blancos? ¿cuál es el respeto al derecho a los blancos? el respeto al derecho a los blancos? Gracias. Gracias.